Solo con un dedo, dedito calón Ok, tu manita esto para mí, estiradita Con el puro dedo, un solo dedo Puro dedito, uno Y el público no le diga nada, eh Ok, vamos a ver que será lo primero Un solo dedo nada más Un solo dedo Ahí está, ahí está Estíralo, estíralo Despacito Hasta adentro, hasta adentro, sí, sí Ahí viene a bien otra vez ¿Sabes qué es o no? Otra oportunidad todavía tienes Una gelatina A ver, otra vez, cálale, a ver qué Ahora sí, te puedes quitar el antifaz Dijo que una gelatina, a ver Vamos a ver si era una gelatina No manches, platanito Qué asco Qué asco Pásate para acá, Esteban Y por favor, porque es el turno de Juan ¿Se vuelve? Sí Juan se coloca ahí en la silla Le vamos a tapar los ojos No vaya a saber nada, eh No se vale Con cuidado Ya le salgo en ti Ya le entró miedo Ya le entró miedo Tengo miedo ¿Está bien? ¿Está cómodo? Muy bien ¿Listo? Ahora sí ¿Quieres un café? Ok ¿Listo? La manita estirada, por favor Ah, ok, perdón Aquí la ponemos Un solo dedo Nada más un dedo Cuidado Sí, sí, sí No pica Está rico, ¿no? ¿Qué podrá hacer, Juan? ¿Qué crees que sea? Así, así Así al tanteo ¿Qué crees que sea? ¿Qué era? ¿Qué? No, no sé No tengo idea ¿Más o menos? Como un... No Está como fresco Así como Está como fresquecito A ver, quítate la antifaz A ver si es cierto Dijo que estaba como fresquecito ¡Adriel Favela! ¡Adriel Favela! Amigos, esto fue un editócalo Gracias Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!